vainazo del presidente Gustavo Petro a María Fernanda Cabal. El presidente de Colombia echó mano de una frase de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal para resaltar las bondades de su propuesta económica. El mandatario dijo que la presentación de la reforma tributaria al Congreso va hacia los ricos de la sociedad colombiana. Manifestó que ese sector se llenó de gabelas y privilegios tributarios, por lo que la reforma lo que busca es el beneficio de la población más pobre. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de María Fernanda Cabal. Las no, es que ustedes creen que los pobres quieren todo regalado, dicen por ahí, y hasta agregan una frase que dice trabajen vagos, decía una señora muy famosa, ella sí muy rica, y entonces se considera que ese ejercicio, que es lo lógico en un pacto social, lo lógico si se quiere la paz, que es que los sectores más afortunados económicamente, a través de sus impuestos, puedan transferir parte de esa riqueza y que los sectores más débiles de la sociedad colombiana.